Seguimos con la actualidad informativa, con la actualidad de Madrid, porque fíjense, el fiscal pide 20 años de cárcel para el cantante de Defcon 2 por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA. El cantante César Augusto Montaña lo niega y además habla de nihilismo surrealista. Ha dicho, entre 2013 y 2014 el acusado publicó hasta 7 tweets, 7 comentarios en redes sociales, en Twitter, que el Ministerio Público consideró ofensivos. La Fundación Toro de Lidia ha emprendido ya acciones legales contra los que se burlaron de la muerte de Víctor Barrio. Enseguida lo vamos a ver, pero para ver precisamente el impacto de esos comentarios en las redes sociales y las posibles repercusiones penales, hoy tenemos con nosotros en plató a Nicolás Lerma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres abogado del área penal de Legalitas. Gracias. Señor Lerma, ¿qué consecuencias penales pueden tener estos comentarios, estos tweets? Bueno, vamos a ver. Para abordarlo hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer bien a través de una querella, desde el punto de vista penal, cuando tiene que ser el propio perjudicado quien inicie en ese caso la querella, o todo indica que se va a llevar a través del artículo 510 del Código Penal, que es un delito de incitación al odio. Todo indica probablemente que se cumpla más este segundo requisito para iniciarlo. Tenemos que tener en cuenta que para que se inicie el primero tiene que ser el propio perjudicado. A nadie se le escapa, que en la situación que ahora mismo estamos analizando, lógicamente no podrían ser los familiares, y tendría que ser en este caso o bien el Ministerio Fiscal o bien las acusaciones particulares quienes tendrían que iniciar acciones penales. Son muy comunes últimamente este tipo de comentarios, lo estamos viendo, los tribunales se están llenando de este tipo de juicios. ¿Qué está pasando? ¿Hay una impunidad en las redes sociales? En absoluto, impunidad no hay. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un delito que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora mismo la difusión es mayor. La gente considera o piensa muy erróneamente que cualquier comentario que se haga en Facebook no tiene una responsabilidad desde el punto de vista penal. Nada más lejos de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que este artículo persigue a aquellas personas que incentivan, que alientan, bien de una forma directa o indirecta, el odio, la discriminación o la violencia hacia un determinado grupo de personas, o bien en este caso hacia las personas que cometen ese grupo. Los hechos que aquí estamos analizando son hechos muy graves. Tenemos que tener en cuenta que se está deseando la muerte de las personas que pertenecen a un colectivo concretamente. Eso no es libertad de expresión y es muy importante que se sepa. Podríamos estar de acuerdo, a favor o en contra, pero eso no es libertad de expresión. Las barbaridades que se han escuchado necesitan un reproche desde el punto de vista penal, vienen calificadas en este caso en la nueva reforma al colectivo penal que entró escasamente hace un año, el 1 de julio del 2015, y contempla precisamente este tipo de situaciones. Desde la fiscalía se está haciendo, desde las acusaciones particulares se está haciendo, tenemos ya sentencias condenatorias en el ámbito penal, también ratificadas en este caso por las propias audiencias provinciales. Por lo tanto, impunidad en absoluto. En el caso de los tuits, supongo que lo recordarán y lo recordarán todos ustedes, del concejal Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Ante qué delito estamos? Porque la Audiencia Nacional cierra y vuelve a reabrir el caso. Dicen que está ante un caso de humillación a las víctimas. Así es. Es este delito precisamente que está hablando. Es el 510 del Código Penal que viene contemplado con la nueva reforma que entró el 1 de julio. Insisto que tenemos que tener en cuenta que la libertad de expresión tiene unos límites. Podemos estar a favor o en contra, pero lo que es inadmisible en este caso es alentar el terrorismo o fomentar en este caso la violencia, la discriminación, con independencia de la ideología, del sexo, de la religión o otro tipo de cuestiones. Y eso es inadmisible. El caso que ustedes se están haciendo ahora mismo referencia, pues simplemente se está instruyendo. Ahora mismo consideran que hay que seguir investigando y que tiene que ir a juicio. Y será en el juicio cuando se decida si efectivamente se produce una sentencia condenatoria o absolutoria. Brevemente, ¿este tipo de comentarios en redes sociales pueden acarrear penas de cárcel? Sí, ninguna duda. Tenemos que tener en cuenta que las penas que acarrean es de 1 a 4 años de prisión. Si también se tiene en cuenta que son penas que se producen a través de los medios de comunicación en las redes sociales, incluso se aumentan la mitad superior. Por lo tanto, muchísimo cuidado con los comentarios que se hacen. Insistimos en que eso no es libertad de expresión. Lo que se ha visto esta semana en las redes sociales es una auténtica barbaridad que exige, en este caso, la respuesta desde el punto de vista penal. Precisamente si le parece. Hacemos aquí un paréntesis, señor Lerma. Vamos a ver todos esos comentarios, todos esos tuits en las redes sociales a tenor de la muerte del fallecimiento del torero Víctor Barrio. La Fundación Toro de Lidia ya ha emprendido acciones legales. Siete tuiteros que no podrán escudarse en 140 caracteres. La policía va a identificarlos después de que la Fundación Toro de Lidia les haya denunciado por manifestaciones que hasta cuesta reproducir. No se trata ni siquiera de que se arrepientan, sino de que paguen por ello. Los que han sido objeto de denuncias son aquellos que consideramos especialmente graves. En aquel primer análisis que hemos hecho rápido, porque los hechos han ocurrido recientemente, pues aquellos que consideramos que sí que tienen un tinte penal claro. Delitos de injurias e incitación al odio. Desear la muerte en las redes sociales no va a salir gratis. No descartan proponer una reforma legal. Pues creo yo que cualquier persona razonable cree que no son aceptables y por lo tanto tiene que haber un sistema jurídico que replique y que en definitiva dé contestación. Un debate que va más allá del mundo del toreo. Creo que el respeto a las personas y a la dignidad humana está por encima de todo eso y es importante que la sociedad civil tenga realmente claro quién es el enemigo de la fiesta y qué catadura moral y ética tiene que se está viendo demostrar, por desgracia, a tan alto nivel. Colaboran con la policía, la Guardia Civil y el Gobierno y no descartan más denuncias en las próximas horas. Bueno, la Guardia Civil está investigando ahora mismo quién está detrás de todos esos comentarios. Para ellos, ¿la Fiscalía puede actuar de oficio en estos casos o, por ejemplo, es necesario que esta asociación e incluso su viuda Raquel acuda a la justicia a denunciarlos? Vamos a ver, hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer bien como acusación particular y también se sigue de oficio. Es decir, a la pregunta que usted me está haciendo se puede seguir y no descarto que la propia Fiscalía también lo haga de oficio. ¿Por qué? Porque los hechos son suficientemente graves y la Fiscalía tiene la potestad para iniciarlo con independencia de que se sumen o no algún tipo de acusación particular. Señor Nicolás Lerma, abogado del área penal de Legalitas, muchísimas gracias por acompañarnos, por arrojar un poco más de luz.